¿Qué momento excesivo de crudo y carbón está aumentando el termostato del mundo en el nivel inaceptable? Un problema que ya ha resultado en catástrofe en el natural. Así nada más, la biurocracia también ha esfuerzo para reducir la emisión de carbón en nuestra atmósfera. La RUBA ahora como nación chiquita del Caribe muestra un rol ejemplar pionero y un compromiso para que avenida de desarrollo sostenible. Está poniendo el trayecto para un desarrollo económico, camina que el recurso que se usa para dirigir para cumplir las necesidades de gente, pero en el mismo momento conservando el medio ambiente. Está haciendo así de tal forma que por cumplir las necesidades de agua como también futuras generaciones. En el 13 de junio, el primer ministro Mike Amann estaba invitado de la delegación del reino para participar en la Conferencia Mundial de la Nación Unión de Desarrollo Sostenible, RIO Plus 20. Líder en el mundial y participante en el sector privado, atopan a Brasil para de una forma concreta en la iniciativa para, entre otras, fomentar la justicia social y garantizar la protección del medio ambiente. Y la presencia del primer ministro Amann en el RIO Plus 20 no estaba con casualidad. RIO Plus 20 no estaba con casualidad. La penetración de energía alternativa va yendo de 20% para 40% de viento y la introducción del parque nuevo solar delante del aeropuerto. Está poniendo el 45% de energía alternativa. La reducción del aeropuerto que nos ha introducido en Aruba nos va a mirar que poco a poco es aplicación también en la casa de energía alternativa, viento y solo. Nosotros queremos que Aruba, espero que llegue al 50% de su energía total basada en la energía alternativa. Para el mes de 2009, se desarrolló el parque de Molina en la Vader Peak. Esta parte de la cifra de la llamada a la atención internacional de la Nueva American Foundation, que trae a la aplicación de energía alternativa, además del concepto familiar para Aruba. Lo cual nos va a retrofitar, reorganizar, reestructurar el centro de la ciudad, el centro de un buen ciudadano, la plataforma de la comunidad y poner acento en un desarrollo que también nos va a ir más juntos, que tiene más personas que nos va a movilizar via de peatones, via de tráfico de bicicleta. Un atención muy grande para la área del público. La filosofía aquí está completamente de la visión de un país que pone un plan para desarrollar su mes de forma sostenible para el futuro. No solamente la conversión de uso de energía de fossil fuel para energía alternativa, pero también el concepto de la comunidad más duradero. El trabajo de aquí pone con agua y Aruba que llama atención a una entidad de manera Carbon War Room, una organización independiente con la concentración y la transición global para llegar a la economía con menos emisión de carbón de medio ambiente. La crea un interés de Carbon War Room para hacer Aruba como un ejemplo de estado en un país de un país pequeño, con la cana y camina para un proceso y un desarrollo más sostenible, más duradero. Y fuera de contacto en él, a salir y deseo de Carbon War Room con la vida de Aruba también, con la elección más grande. La crea un clima positivo con diferentes condiciones para una nación sostenible. New American Foundation ha detectado es aquí y ha pedido al primer ministro Eman para compartir la visión con el Carbon War Room, que fue de mar de 2012 tiene el entrepreneur Richard Branson como presidente. Y ha querido de asegurar un futuro próspero de nuestro planeta, desarrollando una economía pobre en la emisión de carbón. En mi revisión y en la visión de nos quedamos en Aruba, un ejemplo de un índice chiquito, con la cana y camina de un desarrollo sostenible y duradero, y en aquella planta y cooperación ahí durante el río Plus 20 aquí en Anan, en un momento en que el mundo está hablando de un tema de sostenibilidad y un desarrollo duradero, justamente en el medio de la atención internacional aquí, Carbon War Room ha invitado Aruba para estar parte de un evento, a presentar el acuerdo de Aruba junto con Carbon War Room para ir a la dirección aquí, junto con el T&O en Aruba, junto con la New American Foundation. Aruba awarde un compromiso de una plataforma internacional para la cana y camina de sostenibilidad, junto con la parte de la internacional serio. Pese a también atraer T&O para establecer Aruba, un instituto de investigación con reputación mundial. Está pensando en un desarrollo sostenible, con nota amigo de polución y cualquier luz de procesamiento de combustible fósil de manera azeta. En el final de octubre de 2021 ha firmado un acuerdo entre T&O y gobierno de la Green Conference y para el primer de anuario de 2022 está operacional. T&O, una organización de la Nación para el desarrollo natural y el desarrollo de la innovación, la innovación de Parapa. Y también tiene circunstancias en un único en Aruba para el desarrollo de la energía sostenible. Lo que nosotros creemos en Aruba es que tiene un beneficio de Aruba. Aruba es relativamente pequeñito, así que tiene un buen de la electricidad y la electricidad de lo que hace que hacer experimentos muy ideal porque tú tienes que hacer dos partíes, el mar y Webb y eso es eneuublemente 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 además es importante es muy importante que todo el mundo sabe que. hace muy poco son y muy bien es un vordeo en el mundo en el mundo en el mundo pero puede también y este. la tecnología que normalmente utiliza, se trata muy intensamente. Se trata mucho más rápido, tiene mucho más influido de la luz. Es decir que es un muy muy hostil ambiente. Hay una enorme fuerte UV-straling, hay mucho winderosio, hay mucho salt spray, hay mucho corrosio. que es una idea de una situación ideal, de una situación experimental, para desarrollar las tecnologías existentes y hacerlas para este tipo de áreas. La energía solar y el viento son componentes de la lógica de nuestro futuro portafolio energético. Por eso atrae el parque de turbina de viento a Vaderpid. Pero tiene otro componente. La idea es para llegar un equilibrio ideal, según el director de TNO Caribe. Pero, coelida de agua puede ser un agua, que puede ser un problema. Luego, el agua puede ser un cambio. Conchita de eficiencias, la energía. Comparame la tecnología, puede también ver llegar a la demand-sites, la pregunta. Si gente puede utilizar de que consumen menos, Y justamente cuando se trata de un mezclo de diferentes soluciones de componentes energéticos producidas en formas diversas, pensará en una red inteligente, y ahora es un pionero de experimentaciones como red aquí. Pero ¿cómo es esto funcionando? Es un smart grid. Y eso es software matando, con computadores, agripe en 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 agripe. O a un coelhuis para que se desbloque y agripe 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 y agripe. Cuando el primer proyecto que se desarrolló en agripe y agripe y agripe, lo que se llama Roadmap de Energía, con perspectiva desde el término largo. Es aquí es su punto de salida. En in die Roadmap weten we natuurlijk al een aantal dingen. Er is een windpark, er komt nog een windpark. Er zijn zonnepanelen of er komen zonnepanelen. Dus een aantal dingen, die zijn er al. En vanuit die situatie kun je na gaan denken, hoe kunnen we dat nou slim tot 2020 uitbouwen met een zo gering mogelijke investering, zodat iedere florin goed besteed is. Dat is een beetje de gedachte. En wij denken, en zo kom ik op het Living Lab eigenlijk, dat we het Living Lab kunnen gebruiken. Ten eerste om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Maar ten tweede ook om samen met de lokale bedrijven te leren werken met duurzame energieoplossingen, duurzame energietechnologie. Dus wij moeten nog dingen leren, maar WEB, ELMAR, FCCA, CETAR, het Infrateam, al die partijen moeten ook nog leren hoe werkt dat nou eigenlijk. Dus als we nu samen dat Living Lab, die duurzame woonwijk ontwikkelen, dan leert iedereen ervan. Iedereen maakt kennis met die nieuwe technologie, kan beoordelen wat goed is en wat slecht is. En aan het einde hopen we dan dat we allemaal daarvan geleerd hebben en dat we dan allemaal later, veel beter in staat zijn om dat voor de rest van het eiland uit te rollen en goed te implementeren. En de betekent om het goberen op het ontwikkelen in het gebouw van het gebouw van de living lab. Een gebouw waar we ook aan de experimenteren met de verschillende energiezaal energie als een partij en verhuisd dievrijheid, zodat het een daten van het gebouw en de tweede gebruikers. Het gebouw is wat de andere stijde was voor het gebouw van de Carbon War Room en de New American Foundation. Pero también es parte de la falta que no lo puedo dar un aporte para que en Aruba un día pueda ser 100% sostenible. Y eso es naturalmente una ambición que queremos tener en los países y en los pueblos. Aruba es el primer país del mundo que puede ayudar a que la carne caminda, caminda de protección de buen medio ambiente, de donar cooperación para la humanidad de una mejor calidad de vida. Y Aruba es un ejemplo, y Aue, nuestra planta es mi promesa, pero Aruba es un ejemplo, no solamente con los más orgullosos de Jey, pero internacionalmente también, que Aruba es una reputación más sólida. Yo creo que es una gran desafía, creo que es muy importante para el plan de ideas y planos muy bien a manejarse y a faser. La granstofprijza, que es un dead-end street, que es un doodlopente camino. Nosotros no podemos volcargar. Y a lo que nos vamos a hacer. Entonces, si queremos, si queremos o no, nos vamos a elegir a nuevas decisiones. Y a lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Vamos a proberen nuevas decisiones a crecer. Entonces, eso es muy bien. Gracias por ver el video.